hola de nuevo bueno pues en este vídeo voy a centrarme en los conceptos de diuresis y osmoralidad tanto de la orina como del medio interno porque uno es consecuencia del otro la orina sabéis que podemos generar unos diferentes volúmenes de orina en un rango entre los 0,4 o 0,6 mililitros como poco hasta el 1,5 litros podemos generar 0,4 o 1,5 litros de orina podríamos generar más orina si es verdad que bebemos mucha agua esto sería en una situación normal y en cuanto a osmolaridad podemos tener orinas desde los 50 millos moles hasta los 1,200 mili osmoles 1,200 sería la orina oscura muy concentrada que además puede coincidir con volúmenes pequeños de orina y 50 sería esa orina clarita muy muy diluida que además coincide con un mayor volumen de orina como digo esto sería en cuanto a las condiciones de la orina pero esto va a depender de cómo es la diuresis y la osmolaridad de mi medio interno de mi medio interno acordaros que la mayoría de nuestro agua interna está dentro de las células con un 66-70% el resto estaría en el líquido extracelular y dentro de este líquido extracelular en el plasma entonces digo en el plasma porque el volumen y la osmolaridad del plasma es la que va a ser detectada por los osmoreceptores o los receptores de bolemia o los receptores de presión arterial que son un reflejo de la bolemia y eso es lo que va a activar los procesos que he explicado a continuación para que el riñón conserve agua y entonces me genere poco orina muy concentrada o elimine agua y entonces me genere mucha orina muy diluida entonces como digo lo que pasa con la orina tiene que ver con las condiciones del medio interno y con el mantenimiento de esas condiciones de volumen aquí he puesto diuresis que están caminando a la orina pero en el medio interno esto se referiría a la bolemia ¿vale? y la osmolaridad de ese medio interno bueno, entonces todo esto está controlado a partir de aquí está controlado, bueno, sobre todo a partir del túbulo distal de la salegende, conector y colector recordad que la orina que se está, o sea, el filtrado, el líquido luminal que ha sido filtrado va a ser reabsorbido generando un fluido isotónico isotónico quiere decir que aquí está a 300 milios moles, que es la osmolaridad del plasma, no cambia la osmolaridad pero cuando este líquido va bajando pues la sal es pendiente, como aquí solamente hay reabsorción de agua pero no de sales este líquido se va concentrando y cuando llega aquí al fondo tenemos 1200 milios moles en el líquido luminal cuando asciende en cambio, como reabsorbemos mucha sal pero no agua, se diluye y se diluye tanto que cuando llega por el túbulo distal pues podemos tener 100, 50 milios moles de este fluido entonces a partir de aquí, ya dependiendo de estas condiciones del medio interno, reabsorbo más cantidad de sal si por ejemplo solo reabsorbo sal a partir de aquí, si solo reabsorbemos sal pero no agua, la orina se estaría diluyendo si solo le quito sal pero no agua, tendríamos una orina diluida, esta de aquí y mayor volumen en cambio, si lo que hago es reabsorber agua, pero no sale, o bueno, aunque reabsorbamos sal porque eso no lo dividimos pero si tenemos un sistema añadido de reabsorber agua, le estamos quitando agua a la orina que se está formando para ser excretada este agua me pasará a los tubulos, o sea a los capilares pitubulares, los volverá a salir por mi vena renal y se quedará en mi medio interno ¿entendéis? si lo que reabsorbo es una mayor cantidad de agua que desales en todos estos conductos lo que estoy haciendo es generar una orina poca y concentrada, ¿vale? porque le estoy quitando más cantidad de agua que de sal ¿de qué depende esto? pues esto que nos decía en otro vídeo depende de las hormonas, de la presencia de ciertas hormonas que van a ser tres, vamos a tener por un lado la ADH, la ADH es la hormona antidiurética también llamada vasopresina, recordad que la estudiamos en el circulatorio porque produce un aumento de la presión arterial bueno, pues la ADH lo que va a hacer es señalizar a las células del tubulo, distal, conector y sobre todo colector para que coloquen acuoporinas en su membrana, ¿no? si tenemos aquí, aquí se ve, sí, si tenemos representada imaginaos, esto es una célula luminal, aquí tendríamos la luz, aquí tendríamos la orina que se está formando aquí tengo otra célula, entonces lo que va a suceder, esto estaría aquí, ¿vale? aquí, aquí que tenemos aquí receptores de membrana para la ADH y esta ADH lo que vas a hacer es activar una cascada de señalización de la célula que va a colocar acuoporinas en las membranas de la célula es cierto que el agua puede difundir a través de las células, pero si además le coloco acuoporinas voy a tener una mayor entrada en este caso de agua, ¿vale? una mayor reabsorción de agua que va a hacer que este agua pase rápidamente de la luz hacia el intersticio, o sea, hacia este espacio y de ahí a los vasos sanguíneos, le estoy quitando agua a la orina porque ya hemos colocado acuoporinas por activación de la ADH. Ahora, ¿en qué momento voy a tener la ADH? Pues mirad, la ADH está siendo activada cuando tengo un aumento de la osmolaridad en el plasma, tengo un aumento de la osmolaridad entonces hay que diluir ese medio interno para bajar la osmolaridad porque si no, si tengo una osmolaridad alta en el medio interno, las células se van a deshinchar, ¿no? van a perder agua para diluir ellas entonces en lugar de eso lo que hacemos es activar la ADH, colocar las acuoporinas y que sea la orina la que pierde agua. Esta ADH es secretada por el hipotálamo, lo vamos a ver en el tema del endocrino entonces el hipotálamo es el que va a recibir las señales de los osmoreceptores para que, para liberar ADH y que ADH actúe sobre el tubo conector. También vamos a liberar ADH cuando haya una disminución de la bulemia, esto lo van a detectar receptores de volumen situados en el corazón o en las arterias y también cuando haya una disminución de la presión arterial, lo que van a detectar los varoreceptores en esta situación, en las tres, queremos retener agua, quitarle agua a la orina, que se quede en mi cuerpo para subir esta bulemia y por tanto subir la presión arterial. Pero otra hormona muy importante, otras dos hormonas muy importantes en este proceso, voy a intentar ponerlo un poco para distinguir, son la angiotensina y la aldosterona. No sé muy a dónde describieron aquí. Angiotensina 2, angiotensina 2 y aldosterona. Ahora os pongo donde viene cada una. La angiotensina 2, además, no conocía estos días por el tema del coronavirus, recordad que es una hormona que es sintetizada en los salveolos pulmonares porque ahí es donde está localizada la enzima convertirlo de la angiotensina. Convierte la angiotensina 1 y la angiotensina 2. Pero, ¿por qué se activa esa enzima? Se activa en presencia de renina. ¿Recordáis dónde venía la renina? La renina venía de aquí, de la filtración, bueno, venía de aquí, de la muatura densa, cuando hay una caída de la filtración, ¿no? Si desciende la filtración, liberábamos renina y esta renina hacía que se active la enzima convertirlo de la angiotensina y que tengamos angiotensina 2. El angiotensina 2, por tanto, ya lo hemos visto en varios sitios, ¿no? Hemos visto que hace vasoconstricción generalizada de las arterias. Esto lo estudiamos en el circulatorio. Sabemos, además, que constriñe la arteria eferente para, además, aumentar la filtración. Pero es que, además de todo esto, y estas dos cosas, de hecho, ya irían encaminadas a subir la presión arterial y golemia, pero es que, además, esta angiotensina activa a la glándula suprarrenal para equilibrar la aldosterona. La aldosterona viene de la glándula suprarrenal. ¿Y qué hace la aldosterona? Pues la aldosterona, pero también la angiotensina, las dos, otra función que tienen es activar la reabsorción de sal en estos conductos. ¿Vale? Me estoy quedando sin reculadores. Activan la reabsorción de sal en estos conductos. De hecho, también por aquí. Si reactivamos la absorción de sal por colocar transportadores de sal, ¿qué sucede? Pues que el agua sigue a esa sal. ¿Vale? Entonces, en este caso, tengo también una mayor reabsorción de agua activada por estas dos hormonas como consecuencia de que activan la reabsorción de sal. ¿Cuál es la diferencia de estas hormonas con la DH? Fijaos, la DH hace que se reabsorba solo agua, que quitemos agua a los tubulos, de manera que generamos una orina muy concentrada. En el caso de la angiotensina y la aldosterona, lo que hacen es activar la reabsorción de sal, para así promover la reabsorción de agua. Pero claro, generan un cambio que es isotónico, no es cambios en la osmolaridad. Voy a tener menos volumen de orina, voy a generar menos orina, pero no voy a cambiar las concentraciones de esa orina, porque estamos quitando agua que sigue a la sal. Insisto, yo lo explico así como muy básico, pero es un concepto de presión osmótica de primero, ¿no? Que reabsorbemos sal y, por tanto, reabsorbemos más agua. Si tengo esto y además tengo ADH, pues entonces sí, reabsorbo sal y agua, vuelvo el volumen, pero como además tengo el extra de las acuporinas quitando más agua, genero una orina muy concentrada. ¿Vale? Para terminar, ha quedado muy claro de dónde sale la DH. La angiotensina la estamos produciendo por acción de la renina, que se produce cuando cae la filtración, y la caída de la filtración viene de que había caído o bien la urolemia o bien la presión arterial, o sea, por los mismos motivos que esto, ¿sí? Y la aldosterona viene de la activación por la angiotensina 2. Fijaos, es curioso, aunque para esto porque tenéis otro vídeo de repaso, que esta angiotensina 2 y también la activación de los osmoreceptores, por ejemplo, la angiotensina 2, están activando en el hipotálamo el centro de la sed, el centro de la sed para que bebamos agua, ¿no? Es un cambio de comportamiento activado porque o nos ha aumentado la osmolaridad, pues estás hinchado a sal, por ejemplo, o estás perdiendo mucho líquido y no sale, o porque tengo presente la angiotensina 2 que va a ser porque me ha bajado el volumen. Entonces me activas el centro de la sed para que bebamos agua para compensar eso. Pero si esto no funciona, si yo no le hago caso y no bebo agua, no pasa nada porque tengo mi riñón quitándole agua a la orina para que ese agua forme parte de mi cuerpo. Para terminar solo recordar que vemos en prácticas que esta DH es inactivada por el alcohol. Por eso el alcohol, como nos inactiva esta DH, impide que quitemos este agua extra a la orina, nos aumenta la diuresis. Diuresis es volumen de orina. Y eso hace que nos deshidratemos, ¿vale? Veremos de todas maneras unos cuantos casos prácticos sobre esto para que lo entendáis bien.